Cosas que suceden en la vida de cualquier güey A mi alma le llegó el remordimiento y que me arranco pa' su apartamento La luna estaba mencuante y ella no estaba en casa Que espera desesperante, yo estaba hecho calabaza Llegó con su amiguito de una cena en las cinco de la mañana Llegó con su amiguito de una cena en las cinco de la mañana Me dijo nomás cenamos, bailamos, nos divertimos, unas copitas tomamos Y luego, y luego el postre mi amor, y luego el postre, y luego el postre Que rico el postre Hija de su santa madre Llegó con su amiguito de una cena en las cinco de la mañana Llegó con su amiguito de una cena en las cinco de la mañana Y me dijo nomás cenamos, bailamos, nos divertimos, unas copitas tomamos Y luego, y luego el postre, y luego el postre Y luego el postre, y luego el postre mi amor Que rico el postre Mira nada más Cenó, bailó, tomó, se postró ¡Qué descarada! ¡Eso!